Horóscopo de Capricornio para hoy, 14 de julio. Los momentos de gran inspiración y creatividad de Capricornio harán que hoy surjan nuevas ideas que le ayudarán a expandir sus horizontes de trabajo. Capricornio podrá poner en marcha después del verano una nueva etapa profesional que mejore su estabilidad económica en el año. El agobio que los nacidos bajo este signo del Zodíaco están sintiendo por la rutina le estará provocando mal humor y cambios de ánimo que no será lo más adecuado para los planes con los amigos. Hoy será un día muy influyente en temas del corazón. La oscilación de los astros pondrá en el camino de aquellos Capricornios solteros un nuevo amor que le permita volver a enamorarse. Si tiene pareja, Capricornio vivirá experiencias que den un giro a su relación con nuevas perspectivas de futuro. La salud de Capricornio será bastante estable pero deberá mantener un equilibrio en su alimentación para evitar malestares. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en videntes.com, las mejores videntes por teléfono.